Atravesando el Atlántico El barco de tu traída atracó en Cubagua Era el año 1528 La Purísima María, hoy Virgen del Valle Tu trono está en Margarita desde el año 1542 Venerada imagen Reina espiritual de nuestra geografía oriental Ascendida patrona de la región en 1945 Dios bendiga a tu pueblo y nos des fuerza Para seguir rindiéndote honores en tu adoratorio santo Virgen del Valle, Patrona Oriental Ay, hacia el año 1528 a Cubagua llega La Purísima y se entrega al pueblo y sus sentimientos Se ubica en esos momentos en la nave principal De la iglesia catedral llamada Matriz Santiago Como honra, luz y halago al fervor espiritual Ay, luego que un sismo la agita y Cubagua no soporta Francisco de Villacorta la traslada a Margarita La coloca en esa zona existía En lo que se conocía por Valle Espíritu Santo Donde quedó por su encanto la Purísima María Ay, antes de la creación purísima de Murillo La Virgen tenía su brillo en otra advocación La cristiana religión le decía inmaculada Y esa Virgen consagrada del Valle se hizo llamar Haciendo honor al lugar en donde fue entronizada Ay, sin importarles el llanto de un pueblo al que destrozaron Muchos piratas saquearon al Valle Espíritu Santo Sin embargo, como encanto o coincidencia esperita No llegaron a la ermita donde la Virgen se hallaba Milagro que consagraba su poder en Margarita Ay, los primeros pobladores Guaiqueríes la adoraron Defendieron y cuidaron de corsarios e invasores Fueron fieles seguidores de su culto Y que se entienda que esta imagen fue una ofrenda Para que el amor fecunde Y allí es donde se confunde la historia con la leyenda Ay, Luisa Carrasco en presencia De nuestra excelsa patrona Pudo salvar su corona Durante la independencia Sin embargo, la apetencia De un cayenés sin decoro Por el preciado tesoro Codiciando el gallardete En 1907 Robó su corona de oro Ay, según autorización De vio diez por documentos Se hizo en 1911 la coronación Canónica en distinción A nuestra Virgen del Valle Cuidando cada detalle Oriente celebraría Ocho de septiembre Ocho de septiembre el día Con todo el pueblo en la calle Ay, un doce de octubre del día Mil novecientos veintiuno Desde el templo en pleno ayuno Por primera vez salía El pueblo la recibía Y entre vítores se evita Una página infinita Alagando su poder Al inaugurarse el primer hospital de Margarita Ay, su cuerpo tiene estructura Armoniosa y en ahínco Un metro sesenta y cinco centímetros De estatura Fortalece su figura La placa de plata armada Que le fuera colocada Desde el tronco a la cabeza Como la auténtica pieza De arte mejor lograda Ay, en su que recorrió Araya Carupano, río Caribe Y Cumaná la recibe Con una fiesta en la playa El rezón y la atarraya Adornaron la visita De la sagrada y bendita Imagen con sencillez Era la primera vez Que salía de Margarita Ay, en su infinita bondad Reposa quieto el consuelo Y los ángeles del cielo Exaltan su santidad El don de su castidad Abraza al firme creyente Donde se alza imponente El cobijo de su manto Honrando su nombre santo Reina y patrona de Oriente Ay, ni la imagen más gloriosa Que se pueda conocer Llega a igualar el poder De su virtud prodigiosa Le ha dado olor a la rosa A la perla su renombre Coraje al insigne hombre Que nos libró en la batalla Y hasta el inquédulo calla Cuando invocamos su nombre A la perla su renombre Gracias.